Urgente. Petro lanza una amenaza si sus reformas no son aprobadas por el Congreso. Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente colombiano lanzó esta advertencia en un discurso que pronunció desde Puerto Resistencia en Cali. El presidente Gustavo Petro en un agitado discurso desde Puerto Resistencia en el centro de Cali advirtió que si no se aprueban las reformas sociales que le planteó al Congreso, la República convocará a una Asamblea Nacional Constituyente. Noticia en Desarrollo. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se ve arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va. Es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia.